Mucho si lo quieres poner Agustian Vale, vale, tranquilos, tío, tranquilos Ah, aquí está, vale, 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 vale Ok, ok, ok ¡Oy! Bueno, esta es la runa más utilizada en Metactual Colucion, vale Precisión, ataque intensificado, triunfo, leyenda De presteza, golpe de gracia y luego Inspiración, la potas y La entrega de galletas Velocidad de ataque, fuerza atable y armadura De todas las runas es la que mejor le va, vale La de ataque intensificado por el tema de la pasiva Sobre todo, luego esto para Regenerar vida A la hora de asistir o matar, cosa que es muy fácil Colucion, gracias a su movilidad A la E y demás, y sobre todo La pasiva, es que es tirar una E en la pasiva Y es que es súper fácil darla Luego la Q tiene bastante rango, la W también La W tiene mucho más rango del que la gente Se cree, porque encima luego Al caer la W se hace como una especie como de De más ahí en el suelo Vale, van a seguir con Flash y Heal Y luego pues esta, bueno, esta para hacer más daño A enemigos con bajos de vida Calzado mágico para ahorrarte dinero Pero hay que te regales las botas y encima corres un poco más De manera permanente Y entrega de galletas porque gasta mucho mana Ni más ni menos Es harto guapo que pasa gente A ver, aquí estamos con Luciana EC Vamos a ver que tal chicos Os dejo las runas al principio del vídeo Como siempre Y pues nada, vamos a ver que tal Tengo las esfigies Que por cierto, a ver cuáles son Campeones enemigos asesinados al... Vale, por la R Activaciones de balas de luz Vale, pasiva al golpear enemigos Vale, vamos Y la otra es con la Q, ¿no? Campeones enemigos golpeados con luz en la celda anterior Que no eran el objetivo principal de la habilidad Vale, esto significa que a la hora de lanzar la Q En vez de lanzar la Q a un campeón como tal Lanzar la Q a otro objetivo Y que esa Q le dé al campeón O sea, si hay un minion delante Le tira la Q al minion y si la Q Como me mola al lado de él Me encanta tío Me hace más de gracia Pues eso Vamos, que si la tiras a un minion en la Q Y si le das a un campeón Pues consigues lo de la esfigies Es un poco complicado, ¿no? Yo no sé mucho de utilizar la Q para... Yo la Q me la suelo guardar siempre A la hora de entrar y eso Además, como Lucian es un campeón de early game Tenemos una Miss Fortune y otro Rakan, ¿no? Ok, perfecto Bueno, comento, vale La pasiva de Lucian al usar una habilidad Golpea, hace dos boss Dos básicos de gratis Ah, he perdido un minion, tío No tiene que haber ayudado tanto Como lo habéis visto, ¿no? He lanzado la Q y de ahí, pues Dispara... He hecho ahí dos disparos de gratis Además súper rápidos Vale, esa es la Q Tienes alcance, ¿vale? Siento si pierdo algún que otro minion Pero bueno Primera partida del día Así que no prometo nada No sé si a vosotros pasará Pero la primera partida del día La verdad es que La juego como un puto nombre de mierda Vale, la cosa es Mientras no perdéis farm Todo bien La E ya sabéis Después te desliza, ¿vale? Pero sí, es una habilidad Así que A la hora de deslizarse Luego puedes aprovechar el tema Pasiva Truco con los Lucian Es tirar una habilidad Tirar un básico Tirar una habilidad Tirar un básico Tirar una habilidad Tirar un básico Y ya está, ¿vale? Para aprovechar la pasiva Pero digo, más doble básico Tiras una habilidad Me gustaría incluso guardarme El tema de la E Por Rakan Vale, ahí le da al otro Rakan Aprovecha ese básico Vamos a darle Que se nos acerca Lo que me ha tirado Rakan Es la Q Lo que hace la Q Es Si golpea a un campeón enemigo Se cura tanto él Como un aliado cercano Vale, ya tengo un W No, maximizamos la Q Vale, de ahí la E Por cierto Para quien no lo sepa Estoy a ver Si voy con la Q a alguien Pero no Estoy en mi mazo, ¿no? Ahí Ahí le da mi fortuna Mira, tengo la efigie Las efigies Hay mucha gente que no lo sabe Se pueden ver aquí, ¿vale? Aquí están las estadísticas del campeón Y aquí las efigies, ¿vale? Tengo que ponerse las efigies Lo que me ponen las estadísticas del campeón Es que me hacía ilusión Ponerlas ¡Ay, qué! El básico Fuck No, no he dado el básico, tío Mierda Le di click Y no tenía que haberlo hecho Vale, vamos a guardear Me voy a sentar más cómodo Porque Estoy bastante incómodo ahora Es que es la mesa esta, tío Es más incómoda Siento así no estoy leyendo mucho el chat Del directo, ¿vale? Joder, fallado todo, macho Falla... Falla... Falla mío Falla ahí la W La W La W lo que da es Además de dar a varios objetivos Y tener mucho rango Les deja marcados Y a la hora de golpear Que ator gordo Y a la hora de golpear Al enemigo marcado Te da velocidad de movimiento, ¿vale? Cosa que le viene muy bien a toda DC Quizá tendremos que jugar un poco más agresivo No me fío de mí, Rakan ¿Ves? Esa es la cura de la Q de Rakan Le sale un circulito En sus pies Y si toca un aliado suyo Pues se cura los dos Si no, se cura él solo A acabar el rato Vale, hay día a Rakan ahí Lo de las esfigies En parte es divertido Pero sí que le veo un poco chorrada, ¿vale? Por el tema de gastarse dinero por ello Yo lo he hecho Pero más que nada Porque tengo un canal de LOL y tal Y bueno Y como sigo jugando mucho Con campeones Gen Mastery a 7 y demás Pues bueno Quieras que no Le sacas Pero vamos Es una tontería Yo os aconsejo Que incluso no os gastéis dinero en Hombre, esencias azules Sí En las principales En la chiquitita Vamos En las esfigies Estas cutres Pero No gastéis oro O lo que diga Dinero de verdad En lo de las esfigies Hombre A cada uno con su tema, ¿no? Pero Y yo porque tengo un canal de YouTube De LOL y tal Si no Le daban por culo a eso Me da a mí Vale, la línea Vale Si se ha metido No he querido usar la E Podría haber usado la E Para Para que no me diera su P doble Es un truquito con Lucian ¿Vale? Guardar la E para eso Para intentar esquivar Habilidades enemigas Sobre todo una Como la de Rakan Porque luego se queda muy expuesto Rakan Aunque sí que es verdad Que tiene la E Se puede echar para atrás Y tal Pero se queda bastante expuesto Y eso está bastante Vamos a tomar eso Una galletita Y ya Sí Siempre que podéis intentar Dar algún que otro básico Al campeón enemigo ¿Vale? Parece una tontería Pero Ayuda Ah, quería dar a mi Fortune Con esa Q también No le di Vale El otro Rakan Ha fallado la Q Oh Fuck Falló un minion Bueno, llevo 56 Se lleve a 42 Le saco un juego de farm Así que Dentro lo que cabe No veo el todo mal la cosa Uh Que zorra Ya sabéis que la Q Mi Miss Fortune La tiras ¿Vale? A un objetivo Y rebota el que está detrás ¿Vale? Pues Eso es lo que ha pasado Vale Vale Vale, habéis visto lo que he hecho ¿No? Es uno de los combos con Lucian ¿Vale? Como sé que Lee Sin Le ha dado con la Q Y se iba a lanzar He lanzado mi W Antes de que Lee Sin Llegase Para ahorrar tiempo No, tío Tengo el gordo, loco Creo que lo he perdido Ahora me pillo Lo bueno de Lucian Es eso Como primer ítem Se suele pillar Joder, perdí ahí dos minion Tío Bueno, uno que yo Shit Se suele pillar la ¿Cómo se llamaba, tío? Cosechador de esencia Creo que Que es para recuperar mana ¿Vale? Con los básicos y eso Y ya sabéis que Lucian Como está luego tirando De continuabilidades Pues le viene bastante bien Aunque Lucian Es un campeón de early Siempre y cuando no muráis Y si farméis bien Se mantiene, ¿vale? Se mantiene un poco Así que es verdad Que en el late game Pierde bastante Pero bueno Es un campeón Que se mantiene mucho ¿Le rakan? Ahí tendría que No sé Mi rakan está dormido Y me tira la E ahora Cuando ya no me están dando De hostia Me tira la E Me esperaba ahí Que me apoyase Uh, no me puedo ir Está la tanqueta, tío Intentando ir a esa base Hasta que no tengáis Hasta que A ver Si en la oleada enemiga Hay un tanquecito como ese Pues intentar no vaquear Pues es súper importante ¿Vale? Gana más oro Más experiencia Además Os aconsejo incluso Que uséis habilidades Luego hay un truco ¿Vale? Que es cuando el enemigo El enemigo evidentemente Sobre todo el ADC enemigo Va a intentar hacerse el gordo Si o si Como ahora Es que Se va a intentar hacer si o si Y suele estar mucho más Atento a eso Ahí es cuando Os tenéis que aprovechar De la situación Si eres support sobre todo E intentar que falle el gordo El ADC ¿Vale? A lo mejor un rakan Justo cuando vaya a quedarse Con el gordo Se tira con la W Y a lo mejor En Miss Fortune Pues se le pira la pinza Y tal Y pierde el gordo Esos pequeños consejos ¿Vale? O con Lucian incluso Lo único Yo tampoco me quiero meter Muy a lo bestia Porque mi rakan Creo que está un poco dormido Y como me pilla su rakan Con su W Me jode Y si quiero iniciar Me gusta bastante iniciar Con el tema de De la E Pero si la E Claro no puede esquivar Así que Una vez usado la E Quieres que no tiene muchísimo cooldown Que si que es verdad Que luego Con cada básico Se te va bajando el cooldown Pero Eh Jode bastante El Drake Está Eso Que se lo van a hacer Un jungla Tiene que estar siempre atento A los Drakes Y más en el meta actual Que son súper importantes Por cierto La Q de Miss Fortune El rebote quita más Si mata al objetivo Al que se lo tira ¿Vale? Si se lo tira un minion Ese minion muere por la Q Entonces el daño que me hace A mí es bestial Con el rebote Podríamos jugar agresivo Tío Un poquito Es que Mi rakan no sé por qué No juega nada agresivo Tío No se está metiendo ni nada Si tiene una W Y una E Tío Puede meterse y salirse A como quiera Quédate al gordo ¿Veis que rakan tiene Tres mirdas Azules ahí? Bueno ahora dos Dándole vuelta No eso es el tributo ¿Vale? Eso es por el ítem de support Así que dejarle el gordo Porque es así Ganar el oro Tú también Y pues Es la más rentable ¿Pero qué ha pasado? Dos cinco Vamos tío No jodas loco Me ha jugado en el culo Uh No me esperaba Esa ulti ¿What? No se ha lanzado la ulti Vale Vale pues no tiene ulti Miss Fortune Eso está bien Pero una ulti Miss Fortune Ostias Hace demasiado daño Joder con los rebotes tío Me cago en la puta loco Me los estoy comiendo todos tío Vale a ver Me llego a comer ese rebote también Y me cago en la puta Vale ha gastado el heal Worth it Nosotros aún no hemos gastado nada Yo ni siquiera he gastado la A ver si podría Me jugar un poco más agresiva No tiene heal Y yo sí La puta es que fallé la W Uh Cuidado Como no El Lee Sin Está set por aquí Vale ok Va a poner un pink Vale No el gordo Vale no falla el gordo Perfecto Intenta no falla el gordo Vale Si tenéis que gastar una habilidad La gastáis Súper importante ese minion Habría hasta bien Que se lo quedase a Rakan Pero no llegaba ni de coña Además me ha costado hasta a mi llegar Y eso que tengo Lacerar se llama No Penetración no se que polla Lacerar creo que es la Q Joder y me rebota a mi Vale ya he lanzado la habilidad contra mi Porque si no Se lo perdía Vale esto es otro truco Vale Hacer esto que estoy haciendo yo Hacer que los minions enemigos No lleguen a nuestra torre Vale Porque si no Una Podemos perder algún que otro minion Aunque Luzin con sus habilidades y tal Si puede farmear bien en el bajo torre Pero Pero además Es que si no Gastaría más de mana Y eso es Pues eso Para que no lleguen a nuestra torre Y mantienes un poco el tema Del control de oleadas Ah Puto medio Es que mi fortune no tiene maná Tío Podríamos jugar ahí Agresivo Pero no sé Es que Yo con lucia No me gusta iniciar Si mi support está dormidísimo Y No es por joder Pero creo que está dormido Está que no Tampoco puedo meterme a full Tío Quédate el gordo Pingarle siempre al support Lo del gordo Vale Lo de que se quede gordito Si tiene joder Si tiene la marca Vale Bueno Podría haber gastado el flash Yo creo que mataba a alguno Pero es que tampoco me quiero meter tan a full Es que no me fío de mi raca En serio Lo siento mucho chicos Pero es que no me fío Un puto pelo No, no, no Vete, vete Ulti A ver si me puede saltar Oh, a la mierda Me piro No puedo hacer nada Está esperando a ver si mi raca Me saltaba Con su E Pero no Tengo flash y heal No me tenía que haber metido Pero al menos le doy un básico Para joderle el back Y luego uso la E Para escaparme ¿Cuánto vas en? 0-2 Ah bueno Pero bueno No pasa nada chicos Un error lo tiene cualquiera Más apenas hojas He re arruinado Y esto Ha mejorado La hoja del rey Pero para campeones Curpa-cuerpo Hace más efecto ahora Para los AEC Como yo Sigue estando igual Un saludo a Valentín Un pesito muy grande Meri A ver vamos a ver Cómo vamos Campeones enemigos De arriba Con la R Ninguno Esfigi Vale Activación de balas Con la P A campeones enemigos Llevo 16 Y de estas 6 Campeones enemigos Golpeados Con luz lacerante Que no eran Objetivo principal O cual si ponían Como les dije antes Vale Gastamos las habilidades Aquí bajo torre Porque si no perdemos Los minions He perdido uno Pero bueno Al menos no he perdido Varios Vas a pulsar esto Un poquito Bueno viene Nuestra jungla Atento Atento No llega ya No porque además Tiene la E ¿Ves eso? Gan que no son Del todo worth Porque mira Ahí he perdido Muchos minions Vale Vas a poner un ping aquí Os aconsejo Y siempre pongáis Un ping aquí Vale Y lo de los ping No es solo Cosa de el support Os lo digo Porque todo el mundo Se cree que si vas jungla No te tienes que comprar Ping y todo lo contrario Vale Da igual la línea La que había Siempre un ping Tiene que ir contigo Y tienes que poner un ping En el mapa Imaginaos Cinco personas De tu equipo Con un ping Bien puesto En el mapa Vale Ya sea Vas a ping No voy a ser que se le pire Yo siempre lo hago Cuando vi AEC Hay veces que el support Y me pasa incluso a mi Cuando yo vi support Que estoy dormido O algo Vale Quería dar a Miss Fortune Con la Q Pero bueno Muy buena Me cortó la ulti Que cabrón Como Dios lo del enamorar Me cortó la ulti Meteta a full Si quieres Dalón básico Si no No tan Que si no Vale Perfecto Muy buena Y no he usado La espada El de arruinado Así que perfecto Aún lo tengo Por si nos viene El jungla enemigo O el seno otra vez O vete tú a saber Porque seno creo En las junglas O es el de todo ¿No? Si creo que es el de todo Vale Perfecto Vamos a intentar romper esto Vale Un truco con Luciana Es a la hora de romper torres Usar las habilidades Vale La lanzas en el aire ¿Ves? Y tienes el doble básico De la pasiva Entonces le das a la torre Y otro truco Es si vienen minions Tiras la Q al minion Porque necesitas un objetivo Y entonces le das a la torre Lo único que yo no tenía mana Y no lo he podido enseñar Pero bueno Lo haré más tarde A ver si me pillo ya El sacador de esencia Vamos a pulsar esta línea Y nos piramos Vale La partida va bien 1-0-1 No va mal Mi equipo lo está haciendo bien Han tirado el herald de mid Han roto la torre Perfecto Su equipo enemigo Tiene mucho AD Es más Son todo AD Que coño No tienen AP Ok Perfecto Vamos a piernas esto Y el espadote Perfecto Aún no me lleva Para el sacador Me queda 2000 de oro Pero bueno Se consigue rápido Vas a hacer RAM Yo haría RAM ahora No, bueno No, bueno De igual Bueno En mager RAM se llama swap Vale Le voy a cambiar de líneas Pero Ve que queda en plan Está ahí liado y tal Esto es cuando tú tiras la torre Vale Te vas a otra línea Y haces tú lo mismo Pero como en top Han tirado también la torre Eso se suele hacer Sobre todo Si el top va mal Cuando el top va mal Si se suele hacer bastante Uh, mira Están estas Hombre, si voy a mida A lo mejor con un morde Una buena E de morde A lo mejor Matamos a alguien Y con su ulti No se japan No, no Ni puto caso Vale Zonas muy buenas Para poner wards Esa es una de ellas ¿Vale? Y esta es otra Un pink Un pink aquí o aquí Vale Esta ha puesto un ward Porque No me ha visto poner Vale Están todos Ah, por cierto Con la E puedes Atravesar muros ¿Vale? Como lo acabéis de ver Aquí Estoy usando habilidades A lo ver loco Porque quiero pusear la línea Porque he visto que estaban Habían cuatro en top Así que Se puse a la línea Y ya está No, vámonos Aquí hay que tener cuidado Pon un ward aquí Vale Ese es un sitio primordial También Ahora la de guardear ¿Vale? Lo único que yo no tengo wards Así que cosa del support No Rakan Tío loco ¿Qué haces? Colega Hostia Uf No he tenido que usar el flash Wow Perfecto Muy buena Vale He estado a punto de usar el flash Tenía la hoja del rey arruinado Pero Uh, el trick sale ya No nos podemos ir Drake Drag up Break up Avisa siempre de eso ¿Vale? Porque muchas veces Esa jungla está que no está Y entonces pasa lo que pasa ¿Vale? Está En el nid Yo sigo farmeando A mi puta bola Nunca olvides el tema del farmeo ¿Vale? Está bien ayudar a otras líneas Moverte y demás Pero tampoco tan a lo loco Tener en cuenta Hostia Vale No me queda una puta kill Pero bueno Está bien Vale Perfecto Perfecto Ahí sí me llevo el de aquí Nada Cuidado Está bien Vamos a hacer un saldric Vamos a asegurar Vamos a romper el pink Tengo el heal Aún así He tirado el heal ¿Vale? Porque No sé si van a ir a por A por nuestro compañerito Ay Tú no te escapas Loco No te escapas Espérate una buena W Para conseguir assist Si lo matan Consigo assist Bueno No lo matan Bueno Me quedo blue Perfecto Vale Perfecto Por eso es muy bueno Ahorrarse el tema de la E ¿Vale? Intentar no gastarla Ah puede ser No Qué putada Le tiro el W Porque necesito velocidad Movimiento Porque si no me revientan El orto Prefiero Ahí está Pues al final salió bien ¿Ves? Habéis visto lo que he hecho ¿Vale? He tirado la E Más tirando hacia la pared Porque digo Si él salta a la pared La salto casi con él Y si no La salta da igual Porque estoy justo Entre un lado Y el otro ¿Vale? Otro pequeño consejito Con Lucian Vale Vamos bien 5-0-3 De puta madre Antes de irnos Intentar antes de va a caer Dejar un guard ¿Vale? A ver si habéis puesto ya Dos guard y tal Pues vale Pero si habéis puesto el guard Y lo tenéis ahí almacenado O intentar utilizarla Antes de va a caer Otro pequeñito consejo Y ya tenemos sacador De esencia O sea Vamos así ¿No? No, no Segador de esencia No sé por qué coño digo Lo de sacador de esencia Vale No tiene tanque Bueno Tiene la sen Pero va mal Y tampoco me preocupa Si tuviera mucho tanque Me pillaría la Black Cleaver La cuchilla negra Vamos Pero como no Tiene mucho tanque Y su support no es tanque Tampoco no aguanta una mierda Pues me pillo Fil infinito Y a tomar por culo Muchísimo daño Muchísimo crítico ¿Vale? Y encima te aumenta El crítico en sí Vale En vez de 200 Es 225 creo Sí ¿Ves? Los impactos críticos Infligen 225% de daño En vez de 200 Se nota un guo Y más con Lucian Que está dando básico de continuo Pensad que Cuanto más básico os deis Más probabilidades hay De que saques crítico Así que Ah Mierda Perdí ahí Dos minión No llegué tío No llegué Vale La partida está bien Vale Cuatro en top Mmm Bueno pues ha puesto a la full Sí, cuatro en top tío Ya sabéis chicos Se aprovecha Va a perder el guardado Pero bueno No pasa nada Tenemos que pulsar la línea Tío Se están haciendo el varón Sí, es muy probable Hostia, hostia puta Qué golfa No me lo esperaba Vas a movernos Vamos a mid Estoy yendo a mid Si puedo guardar ahí Uh Buena Sé que la W No le ha dado nadie ¿Vale? Pero Ahí está el combo Vale He tirado la W A los minions Sé que había minions Delante de mí Y por eso mi W No le ha dado a nadie Pero lo he tirado a imaginar Porque ya sabéis Que al activar una habilidad Pues tienes un doble básico Con la pasiva Así que Se aprovecha un ese A por ser Intentadla a la W A la campeón Así le marcáis Pero bueno Si no No pasa nada Uh Me ha dado a mí Qué puto Nah Pero a mí no se me lanza Encima con la E Ni de coña Le puedo joder Un Inseca Un Lissin Vale Eso me lo he comido Vas a guardear aquí Vale El reino no está Porque se lo hizo Este pendejo Antes de vaciar Ya os aconsejo Que hagáis algo así ¿Vale? En plan Intentar robar La jungla enemiga Si podéis Hay una posición Joder He perdido el gordo En serio Tío He perdido gorditos Qué raro Tío Qué puto Raro Qué mal la puta Gracias por seguirme Catherine Un besito muy grande Muy grande Que diga Un saludo Yener Vale Ya está Perfecto Ah por cierto La ulti también sirve Como habilidad Para la pasiva ¿Vale? Hay muchas veces Que a lo mejor Me lo podía haber quedado yo Vamos a ponerle ojitos Feos Vale No nos lleva para esto Pero Al menos ¿Qué pasó con el espadón? ¿Lo vendió o qué? No me lo compré De igual Bueno así vamos Un saludo cura Que alguien Llevo un rato mirando ya En cuanto a que Acabe la partida Si se te invito Aunque estamos a full No sé si Si habrá Cuando tenemos el balón Tenemos que intentar Aprovechar e ir a toda la línea Es que pasa Yo soy el AEC Y no aguanto una mierda Y no puedo ir solo Si mi support no me sigue Olvídate Uh buenísima Vale perfecto Muy buena ahí Ese set Bueno siempre podéis ir Todos a la misma línea Si matáis a uno Sobre todo Porque así Es casi Torre asegurada Ah que puta Vale ahí le he dado bastante Alisin Es que Puto se Como dio lo del Scoot Me salva a nada No 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 Yo no puedo seguir Me da a mi que no No sé si Puedo ni idea Que siga Cuando me pillan Estoy en la mierda Si que es verdad Que una buena Flash A lo mejor No se lo esperan No me lo creo Fuck Me matan por Hacer los gilipollas Que puta Creí que llegaba Tío Fuck Que epic fail Tío Siento el fail Chicos Lo siento Que epic fail Tío Bueno en cuanto a stats No estamos mal Y desfigías 41 de estas Foragil Vale sacar el de foragil Aquí la gente Es un poco fácil Porque como tienes Pasión el doble básico Y tal 3-7 continuo Muy bien 8-1-3 La puta ya ha sido La caga de esa Que de hecho Lo único es que Llego a matar a Miss Fortune Y habría sido Super worth Pero no No la he matado Porque la cago Pero bueno chicos Un error no tiene cualquiera Vale No me jodáis Que luego la Seas un puto Dice Yo salió a Rexy Yo salió a Alejandro Un besito muy grande Dice Vale Cuando somos a veces Os aconsejo que os compréis Este guardo Vale El azul Que es el de visión Lejana Modificada Así voy a guardiar Desde a tomar por culo Sin tener que acercarte Mucha hierba Porque si se la hecéis Como os pillan Si os están esperando hierba Si vais a guardiar Y os pillan Estáis muertos No los siguientes A mi lo que me ha jodido Ha sido el flash ese Que ha tirado el enemigo El cabrón Que al final me pilló Me guardé todo Para el final Y digo no me pillan Una mierda Me terminaron pillando Vale A ver Vamos al río Entre que están todos por ahí Vamos a hacernos el bicho este De que estoy aquí Uy tiene un pink Mira pues me llevo un pink también Ahora si que tengo que tener cuidado Porque estoy solo Para esto sirve este guardo El de visión lejana ¿Cuál es la diferencia Del de visión lejana De uno normal? Que el uno normal Es invisible Pero lo Te tienes que acercar mucho Si lo quieres poner O hostia Vale, vale Tranquilos tío Tranquilos Aquí está Vale, vale, vale Vale, vale Ok, ok, ok Uy Hijo de puta Que asco Vale, eso es mío chaval Eso no me lo robas Tiene que ir a defender Voy a ir a bot Vale, a Pusar la línea No, el gordo No Toma No perdí el gordo Perfecto Perfecto Y bueno, la ulti Es verdad No la he explicado Pero es lo que hace Vale Tiene todo este alcance Y lo que hace es disparar De continuo Ni más ni menos Y te puedes mover mientras Lo habéis visto ahí Como me iba moviendo Para seguir dándole a Lissi La puta es eso Que tenía Rakan Y si alguien está adelante Pues se come Los básicos Bueno, los básicos La habilidad El que esté delante ¿Ves? Aquí Q y torre W y torre E y torre Vale Así lo rompen más rápido Q y torre otra vez Ahí está Perfecto Veo que hay Pelilla por todo Así que Seguimos pulsando aquí Eso sí Con cuidado Porque no sé Míralo Se han puesto un guardadín No sé si es porque A lo mejor está Lissi Ahí está Suele pasar Vale Están destruyendo torreta Vale Lo que tenemos que hacer aquí Es mantener la línea Y pulsadilla O sea Sí Que hay Uno de ellos Tenga que defender Esta línea Para así decirlo Uno o dos Y como estoy con Rakan Bueno, tampoco me estoy preocupado Vamos a pusear esto rápidamente ¿Ves? Están ahí En troje ¿Ves? Mirad Como está Ya se va a romper la torre Vale Perfecto Ya está GG chicos Vámonos Lo mejor que lucione No ponéis nervioso ¿Vale? Cuando se os tiene Un Lissin y tal Pues nada Tranquilos Que tenéis ahí Muchísima movilidad Tenéis la marca del W Corréis un huevo Vais dándolo en básicos Vale Perfecto La pasilla también funciona Con inhibidores ¿Vale? Con cualquier mierda A la que golpeéis Funciona para todo Aquí pusamos toda la línea Vale Perfecto Cuidado con Sen Por eso no se la he aún Digo por si me intenta Pillar o algo Ahora menos Vale Esto está ganado Buenas chavales ¡Eh! Ahí pelea Pelea Ah Qué mierda Nah Ahí no podía hacer nada Contra un Z Un Z Que me ha lanzado la ulti Me ha lanzado Podríamos haber terminado la partida ¿Vale? Eso sí que es verdad Y más yo siendo Lucian Y siendo ADC Y yendo bien Porque aquí me tiro Tres habilidades Doy seis básicos Al Nexo Y ya está Pero bueno Quería pelear Aún así Le ha cagado nuestro Morde Porque ha pillado Al que no tenía que pillar Porque ya éramos Todos contra uno Ahí Morde No tenía que lanzar la ulti Se la podía haber ahorrado Y haber pillado a Z Pensad también Que campeones asesinos Como Z Talon Leblanc Y demás Van a ir a por el más débil Van a ir a por el ADC O a por el mid Si es el típico Alguien que aguante poco Un área blanca O algo así ¿Y qué pasa? Que son campeones asesinos Que te entran Y te revientan en 0,0 Es lo que ha pasado Que se me ha metido el Z Y me ha reventado Si Morde Si Morde Si Morde se hubiera guardado El tema de De su ulti Contra el Z De este Pues me habría venido De puta madre Pero no lo he hecho Pero bueno No pasa nada Tenemos el cronómetro Esto a Z Lo jodí muchísimo Sería demasiado triste Que en estos momentos Le remonté En la partida Ya veis No, no, no No se va a dar No creo Ni de coña Eso Pero Hombre Como gameplay Lo subiría Más que nada Para echarnos una risa Salón Mira que gilipollas somos Hemos perdido Pues unos males Pero no Lo dudo mucho Están muy mal Su equipo está ahora En la putísima mierda Vale Estoy yo solo Por aquí No me he molado mucho Vale Está solo Voy a ir a por solo Voy a poner esto Vale Tengo visión Ya sabéis que puedo saltar paredes Vale Que hay vista ahí Vale Perfecto Vamos a pulsar bot Uh Esa Q La he lanzado un poquito mal Tenía que la he lanzado Más hacia la izquierda ¿En serio? No Joder Pues si meto Vale Perfecto Vale Lo que os decía Tomar por culo ¿Vale? Paso de Que me toquen los huevos El Zed Vamos a hacer lo mismo Vamos a hacer los gilipollas No vamos a terminar la partida Nada Vamos a terminarla ya Como le he dicho Zed Lo habéis visto Ahí está detrás mía Ha venido por mí Pero a pinchos ¿Por qué? Porque soy el que menos aguanta Evidentemente Y el que más mete A distancia Pero bueno Ha estado bien la partida Yo creo que lo hemos hecho bastante bien Ya sabéis Déjame en la caja de comentarios Que campones que sigan trayendo Si os gusta el like Si no os gusta el dislike Déjame en la caja de comentarios Lo que os he dicho Y bueno Un placer y hasta el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!